Todas la vida. Así que simplemente juega lo que más te divierta. Ese es el resumen. Eh, busca champs y ya está. Juega lo que te salga de la polla, tío, y juega lo que te divierta. Que te divierte jugar jungla, pues juega jungla. Que te divierte más jugar super, pues jugar super. Lo que más feliz te haga. Bariño así. Pues venga. Que en esta no tienen un Sion. Vaya. Vaya, qué pena que nos pillan por... ¡Eh! Vaya, hola. Mira este. No tengo, tengo en 10. Bueno, es un Yasuo con la W. ¡Era Prerik! ¡Oliver, vente de Discord si quieres, nene! ¡Chao, stream! ¡Hola! ¡Ey! ¡Ey, qué dice! Vale, ya te se hacido, stream. ¡Vaya, ya te se hacido, stream! ¿Has visto la mano de Dios? A ver, a Flash Predict, tío. ¡Ja, ja, ja! Está intentado. ¡Halo! A ver, también te digo, yo con Yasuo me subo la Q al nivel 1. O sea, al nivel 1. Al segundo 1. Ay, le has obligado a subirse la W. Ahora va a estar jodido, Pritif. Es que si se le hubiera tirado a Melee, hubiera tirado la W igual. Qué malo soy, brother. Si hubiera subido la Q, hubiera flasheado. Sí, pero tampoco lo sabes. Seguro. Porque no sabes lo que se mejora, digo. Ah, ya. Pero es una normal la Q. Por eso lo he intentado. Oh, shit. Mama. 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 Vale, dale, dale. Ven. Flashea. Quiero matarle, eh. Quiero matarle. Tengo sed. Sed de Yasuo. En verdad que no se quiere ir a base. Me está baiteando. Toma. Qué espejo, tío. Qué bonitas. Qué clean. Muerto. Bueno, yo también. ¡Ese viejo ahí, joder! Vamos, coño. ¿Está la Lili abajo? No, no la he visto. Vaya flash se ha marcado el viejo, tío. Va a ser muy bonito. Mírala. Oh, le ha dado. Oh, le ha dado. Ignite. Yo me he calentado y lo he tirado. No, yo no tengo. Sí, lo hubiera tirado, eh. Hombre, lo malo. Let's go. ¡Buena mano de Dios! Vamos, vamos. ¡La mano! Ven a comprar botas de primera, tío. Así puedo ramear más. Ya el chat hasta lo ponen. La mano de Dios. ¿Dónde estabas, primo? ¿Eh? ¿Dónde estabas? Pues estaba echando un asista y luego estaba un rato con el perro, que no puede salir y él tampoco lo... Ah, no puede salir porque está huyendo. Me muero, tío. Todo el día. ¿Qué es Swain, tú? Tienes a Lilia por aquí. Creo que estaba empezando a subir, eh. Uff. Va, no tiene su ulti, no él, no. Le troleo un poquito. Tienes que protegerte del Yasuo, eh, amigo. Ah, qué pena. Muy clean, ¿no, gente? Muy clean. Coach, ¿cómo lo has visto? ¿Algo que mejorar? No, bien. Lo que pasa es que el gang... El flash iba inútilmente cuando te ha dicho él que estaba viniendo. La verdad es que quería forzar. Pensaba que... Está sobrecalentado, tío. Exacto. No se la leía. La verdad es que sí, eh. Me he puesto en rojo, tío, y no le he podido pegar la R. Si no, me los cargaba, tío. Tío oscuro. ¿Qué le queda a esta bitch? Para el flash... A ver, 8 y medio. Yo lo he avisado. Pues plaquita. Vale, chifadla, tonto. ¡Auto, alto, alto, alto! ¡Auto, alto, alto! ¡Anda, y me mata un puto Swing! Hostias. La W, ¿no? Sí, tío. ¡Hula, la W! ¡ ми, maxismo rango! Mira. ¿No se sabe que tengo la Q? ¿No sabe que tengo la B? Ej pero no me lo esperaba tío, osea no hubiese muerto si no me he tirado una v2 con un suey si, tenias el debuffo de la Lidia, de la Lidia igual eh vale pero de la pasiva nice, nice Kelen ha flasheado verdad? tío el chat de Twitch son tan hijos de puta tío, hay un chaval diciendo cual es el campeón que estoy jugando, que soy nuevo en el LoL y literalmente le han contestado de todo menos la respuesta correcta osea le han respondido hasta el Ercigala osea de verdad tío porque eso si la peña ey 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 lo estoy haciendo la vida imposible a esta tía no he jugado tanto tía ¿ mmm? me sé eso Quedó la derrota que pido de aquí La verdad que no ha sido los mejores del mundo Bueno, a ver, está bien El favor de mi gato, tío No tiene rato, tío Hostia No voy a esperar al Jax, tío El Jax es un bicho Es un big boy Ah, tío, dos muertes es muy overextend ¿Me he llevado el oro de las placas o se las ha quedado el viejo? Creo que no ¿Qué te has tenido que alejar? Vey, no me vengas No he confiado Bueno, ya no tienes pasiva, cerdito Mis ya subo No, la verdad que me jode un poco el uno para uno Creo que aquí hay una Rillie Oh, shit, no Got a respect Voy a intentar bajar Incoming bot Oh, se muere Hola Estoy llegando, ¿me das vision? Sí, les intento cortar el bug Ánimo Nice Clean Esto ya ha sido de francotirador, ¿eh? Esta sí, esta sí que... Chiraz mode Es que al liberar soy francotirador No soy... No soy Robensil Vamos a evolucionar Francotirador Punao Vale, limpio dos autos Suficiente, que le follen a esos dos minions Y sí, literalmente era triple kill, tío Si no se iba a asustar la puta Y ya voy O sea, Lilia o lo que sea Quizá era Zonias, en verdad Pero bueno Está bien A la Lilia te digo yo que yo le estoy haciendo la vida imposible, tío Nuestro viejo va fuerte, thanks to me Señor, ¿dónde está nuestro viejo? No es peta en la torre, creo No coño, se ha hecho la corona, tío Ya tiene surte otra vez, ¿no? Sí, vamos Se mueren, ¿eh? Ah, y no la tiráis Tengo flash El flash va a bajar la gate Ha pre-flasheado, ¿sabes? Eh, sí, sí No tendría que haber flashado ahí Pero bueno Buah Es que lo han tirado todo, re que duro Es que rumble sirve para esto Para pushear medio y irte a bot Reflejos de un chaval de 14 años Así soy Y encima el flash en el sitio correcto Menos mal que tenía ahí el ratón Oh, no la chale Oh, no la chale Si te dejas dar, moría Me lo he llevado con la pasiva, tú El rayo de Dios Sí, sí Digo, le doy una E solo Qué humildo, ¿eh? Ya, ya, ya Está bien Oh Hostia ¿Es el cielo? Oh, shit Vale, vale Entonces tengo que Era una culpa quitarle la Pero bueno, tío Este viejo me mola mucho Yo no sé cómo me he muerto tan rápido, la verdad A ver, sabía que al meterme ahí No iba a salir bien la cosa, ¿eh? ¿No, Fiora? Como esa Fiora Madre Ah, bueno Guau Oye, pues lo ha hecho bien, ¿eh? Tiene balls, pero domina su daño, tú Hostia A ver, quizá un poco loca si está Le sube la polla a todo a la Fiora, tú Yo no hubiese hecho eso nunca O sea, que ese tío es mejor Fiora que yo Joder, de verdad, tío Pero tener una tanqueta con el fuego de Ruble Porque no le apetece, tío Me toca la polla Perdona, con el fuego de Sigala Aquí quizá esto es un poquito Gracias ¿Te vienes? Sí, déjame limpiarse Pink Que me van a revelar, pero bueno Creo que le ganan uno para uno Tengo dos ítems, pero es que es un chuto Tengo dos ítems, ¿no? ¿Cómo? Si es que ahora le revientas con lo que llevo Esto, mira, le voy por detrás y todo Es que es típica el Yasuo Te voy a dar una de gratis, creo Mira lo que le quita sin darle casi ni una de Oh, te he liado la última de la Soda Ni tú ni yo queríamos gastar el Rey Y casi la liamos por ella Pero aquí no tienen War, ¿eh? Ah, ahora sí Un nuevo, esa está muerta O la vaina Y lo que corre esa bitch, tío ¡Eso es pa' mí! ¡Ay! ¡Fuck! Tengo Clash Oh, hostia Va a querer matar a ese perro, ¿no? Bueno, no tiene muchas de... No, no tiene muchas de... No, no tiene muchas de... ¿Me quiero tirar el R? No Tengo un R en 5, ¿eh? No, no tiene muchas de... Pero la vaina ¿Por qué se va a hacer unos putos picuchillos cuando... Literalmente, este tío es un free kill? Panic Flash Ya, literalmente creo que no le he dado la R, pero bueno Bueno, y que si te da un tic, te puedes salir y ya está todo ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? La acude que ir A comprar ¡Hostia! ¡Lamaro de Dios! No sé dónde estoy Hostia, pues ahora es un inteíto, ¿eh? No Ahora no comité, svine Ahora no es el momento Ahora sí Uy, era broma Un coming, ¿eh? Uy, que se calienten un poquitín más ¡La has salvado, tío! ¡Hostia, el Yasuo! ¡El Yasuo, tú! F Estás parante Alegre y elegante Te voy a tirar la R ¡Cómo te pongas tonta! No me llevo así, es de nada de eso ¡Qué tristeza, tío! ¡Sat boy! Sí, sí, sí Él no piora, mientras tanto Ya ves, esta piora Ha hecho faena Yo voy a tirar media también ¡Oh, my God! Va a ser GG Un poco emocionado Yo creo que este en un red, ¿eh? Pero la vaina lo tenía El loco ¡Ese coach! Hostia, me han visto Voy pa' ahí Hazlo, Pablo ¡Hostia! El KS de Dios Esperaba que tuviera El cielo Protobel, Antonio, la otra que la mata ¡Oh! ¡It's a Ignite, nice! ¿Cuánto pega esto? O sea, pega el Render ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡It's a Novano! ¡Venga! ¡Ese es mi coach! ¿Sabe cuánto se viene el Surrender? ¿Sabe cuánto está el rojo? ¡Madre! Oh my god Y por esto, gente, no jugamos rumble, tío Porque con rumble es muy fácil, tío No hay emoción Too easy ¿Cómo? Aquí sí te has ganado los honores, tío No comen las otras, tío Ah, 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 ah